Su grupo de línea directa, seré el chavo, como no, vale si como fue Max Aquí me les presento, yo soy Serapim Zambada Me escuchan corridos, pero un poco doy la cara Venimos con el power y excelencia de mi padre Y somos tranquilitos, pregúntenle a mi compadre Pues es afirmativo, mi bandera es la mayeza El señor y una el traigo puesta la camisa Yo también me presento y mucho gusto, soy el chavo Soy feo el señorón que trae el sombrero de lado ¿Qué le parece compadre si agarramos la fiesta? ¿O a poco no trae ganas de que ya nos amanezca? Yo traigo con las pilas quien aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos ya debieras Compadre yo lo sigo, vamos a ver a quien se anima Y a la maquia al pulito y también a los enigmas Que se escuchen corridos y que calen los caballos Porque pa' las pescadas creo que no faltan los hayos Así es, pañado chavo, me retuerce un sentimiento De no tener al bordo y al Vicente este momento Más todo no es eterno, pronto estará de regreso A seguir con el puesto que me ha heredado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la pisteada Será primer corrido, tiempo de una descansada Saludos para mi niña y para todos mis amigos Ya se despide, será el amigo del amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!